Ahí vamos, ¿eh? Bueno, hablando un poco de deporte y de esta disciplina que cada vez se ve más en las rutas, la gente de San Carlos se ha enganchado bastante, ¿no?, a recorrer las rutas de nuestra localidad con este tipo de bicicletas, Daniel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos. La verdad que es algo increíble como la gente se está tomando la bicicleta como actividad, así que la verdad que contento porque es una actividad que uno siempre tuvo una pasión, así que me gusta que la gente se incline por este tema, tanto por salud o por cuando por ahí te operan de meñizcos o rodillas y se inclinen como actividad con la bicicleta, la verdad que me pone re contento y bueno, la verdad que en este último año fue un furor muy grande y la gente empezó a usarla como tanto para ir al trabajo como para los domingos salir a pedalear a dar una vueltita o también para usarla como todos los días para entrenar y enganchándose con un grupo de compañeros y amigos para salir a hacer distintos recorridos durante la semana y los fines de semana, sobre todo, que tiene un poco más de tiempo la gente. Así que bueno, creo que San Carlos y la zona también está usando mucho la bicicleta como medio de transporte. Esta disciplina en particular, ¿qué nombre recibe? Se está usando mucho la bicicleta de mountain bike. Mountain bike es una bicicleta que viene en tres rodados, 26, 27 y medio y 29. Las dos últimas son nuevas los rodados. La 27 y medio salió hace un año atrás y la 29 hace dos años atrás. Ahora, tradicionalmente siempre se usó la 26, pero bueno, por cuestión de moda y de salió algo nuevo, es una bicicleta por ahí alta, grandota, que por ahí si yendo despacito es media pesada, pero cuando uno levanta velocidad, al tener ruedas más grandes, levanta cuando uno lo usa ya de modo diario, te vas dando cuenta de que ayuda un montón, ¿no es cierto?, para el ejercicio. ¿Qué características tiene esta bicicleta en particular, a diferencia de las convencionales? No, es una bicicleta que por ahí tiene una suspensión que es bueno, por ahí para cuando uno sale por tierra, amortiguo al tema de lo que es hombros, cabeza, y bueno, después lo fundamental es la altura del asiento, que por ahí yo veo gente que tiene el asiento re bajito, va todo incómodo, con las piernas encogidas, que no saben increíble la diferencia que hay usándolo en la altura que van, ¿no es cierto?, porque uno pedalea con la, hace la fuerza justa, ¿no es cierto?, y después las medidas del cuadro, yo veo también que para cada persona, cada estatura, lleva una medida, ¿no es cierto?, por ejemplo, las marcas que trabajo yo vienen en 14 pulgadas hasta 22 pulgadas, desde el centro de la caja hasta arriba del caño del asiento, o sea que según el cliente se elige el cuadro, y después, bueno, los accesorios son todas de aluminio y también vienen de acero, o sea que vienen distintas calidades, por supuesto, cuanto uno más gasta, mejor la calidad, ¿no es cierto?, por ahí hay gente que se va enganchando y lo va cambiando hasta que llega a tener una bicicleta de primera con freno a disco, freno hidráulico a disco, una horquilla con suspensión con bloqueo, un buen asiento, que eso es fundamental también, porque por ahí un buen asiento acolchado es casi fundamental, y aparte del asiento es bueno cuando uno lo hace diariamente o día por medio, es bueno usar una calza como protección, y bueno, y obviamente que el casco es fundamental, y más cuando se va en grupos, porque por ahí se pueden tocar o enganchar o cruzarse algo, y bueno, creo que el casco es fundamental, y también cuando uno sale de noche, lo importante son las balizas, tanto delantera como trasera, para seguridad, ¿no es cierto?, porque por ahí uno va en grupo dos, tres, sin darse cuenta, con las balizas esas que vienen, que son de LED, se ven de lejos. Cuando hablamos de que esta disciplina la están llevando a cabo mujeres y hombres, porque se ven muchísimo los dos sexos, ¿hay diferenciación también en lo que debe utilizar cada uno? No, no, en lo que es bicicleta, viene la bicicleta de dama, que es sin el caño arriba, que tiene un caño para abajo, pero son bicicletas más para paseo, las que son para pedalear, son todas, digamos, de hombres, digamos, con el caño tradicional, y después, bueno, también vienen lo que es, vienen asientos un poquito más anchos, más acolchaditos para lo que es para las mujeres, y calzas especiales, ¿no es cierto?, con otra badana, pero en general creo que en San Carlos hay la misma cantidad de hombres que de mujeres, creo que las mujeres últimamente se han hecho grupos de cicloturismo y han optado por como actividad la bicicleta. Bien, Daniel, vos por estar en el rubro y saber de esto muchísimo, ¿a qué atribuís este boom que se le dio a esta disciplina? Yo creo que es todo un contagio, cuando uno, se hicieron grupos de cicloturismo acá, hay un grupo de gente de cicloturismo que trabajan en diferentes lugares, y bueno, se fueron enganchando, después entre amigos, y bueno, para mí es como un contagio, porque en otras ciudades se venden así bicicletas y hay mucha gente, pero tampoco no es algo como lo que ocurrió últimamente en San Carlos, que yo no llevo la cuenta de las bicicletas que vendí, pero te digo que fueron un montón, tanto con cuadros de aluminio como con cuadros de acero, que son bicicletas más comunes para el uso diario de acá, en el pueblo, digamos, pero yo creo que es como un contagio, porque es lo mismo cuando uno empieza a correr en el Rural Bay, no se ve nadie, cuando empiezan las carreras están todos pedaleando, 15 días antes, es como que pasa eso, sí. Bien. Daniel, el valor de estas bicicletas, el base, por ejemplo, ¿de cuánto es? Y una bicicleta con cuadro de acero arranca de los 1.800 pesos, y después ya con cuadro de aluminio desde 3.500, pero yo aconsejo desde 4.200 por el tema de lo que es la transmisión, que por ahí tiene transmisión Shimano, cadena, corona y piñón, a partir de 4.200 pesos ya tenés una muy buena bicicleta con suspensión, y todos los accesorios de aluminio, raros de acero, llantas doble pared, y de ahí para arriba, ¿no es cierto? Hay bicicletas que, bueno, he vendido una que valía bastante, con cuadro de carbono, que, bueno, tienen un valor importante, pero bueno, ya eso es más para uso competitivo, ¿no es cierto? Así que, bueno, como ya te dije antes, en 3 rodados, 26, 27.5 y 29. La que más está saliendo en este momento es la 27.5, que salió nueva, estoy vendiendo una marca que es de Peretti, que acá es un importador de Rafaela, que es muy linda bicicleta, y con freno a disco, bien completita, así que bien. ¿Esto es industria nacional, es importada? No, todo importado, nada más que los importadores son de Argentina, como Bayro, Ceni, Olmo, y bueno, nosotros tenemos la suerte de tener uno acá cerquita en Rafaela, que es Peretti, Bici Peretti, que tiene no solo en lo que es bicicletas de mountain bike, sino también en bicicletas de paseo, de niños, hasta bicicletas de niños con cuadro de aluminio, ¿no es cierto? Por ahí, si alguno quiere la opción de tener una abuela de bicicleta con cuadro de aluminio, la tiene porque acá Peretti, que es el importador, como dije antes, las trae en todos los rodados, a partir de la 12 hasta la 28, hasta la 28, goma fina. Daniel, para terminar, la pregunta es, bueno, hay mucha gente que está saliendo a las rutas, también debe haber toda una cuestión de tener en cuenta ciertas cuestiones para, digamos, evitar accidentes, el tema del casco es muy importante, vos lo nombraste anteriormente. Sí, yo creo que acá lo fundamental es cuando uno sale a la ruta, es cuando salen grupos, sobre todo, de ir en fila india y no ir agrupados al costado, ¿no es cierto? Porque por ahí uno cuando ve en auto y cuando va pedaleando no se da cuenta, pero cuando vas en la ruta y los cruzas que van de a 4 o 5 juntos, ahí te das cuenta que por ahí lo que puede llegar a ocurrir, ¿no es cierto? Gracias a Dios, acá en la zona tenemos rutas que no son tan transitadas, así que bueno, podemos pedalear con tranquilidad, pero bueno, lo fundamental yo creo que es ir en fila india o de a 2, más de eso, no, viste. Nosotros, por ejemplo, los días sábados que salimos con la bicicleta de Rural Vice, llegamos a hacer hasta 25 corredores y tratamos de ir siempre agrupados de forma tal de no molestar al automovilista, ¿no es cierto? O tratar de ir por caminos que no son transitados tanto sea de pavimento como de tierra. Muchísimas gracias. No, a vos, nos vemos, hasta luego.